Música Estamos de vuelta, conversaremos con el psicólogo clínico Luis Vergés, como ustedes saben, especialista en el tratamiento de la violencia, ¿verdad? O de algunos males psicológicos que pudieran incidir no solo en la violencia de género, sino también en otros temas de salud mental, como los que aborda el estudio del que hoy hablaremos con él. Bienvenido, don Luis. Gracias, gracias, saludos. Mire, don Luis, antes de entrar en el tema del estudio, yo quería hacerle dos preguntitas. Hablamos del consumo de drogas. ¿Es acertado por parte del Estado tratar el consumo de drogas, el consumo, no la venta, no el tráfico, como un problema de salud mental y no como un problema criminal? Es que en verdad el consumo de sustancias es un problema de salud. Porque el consumidor ya tiene una problemática a nivel del mismo sistema nervioso, ha creado una dependencia por un desbalance neuroquímico cerebral, y ese desbalance se compensa buscando la droga que le creó el desastre. Y por eso tú ves un comportamiento compulsivo, tú ves un comportamiento desorganizado, porque hay una parte del cerebro que es totalmente primitiva, y el comportamiento humano cuando estaba a los efectos del consumo de drogas se torna totalmente primitivo. Y de ahí entonces vienen las acciones antisociales, las acciones violentas, y un sinnúmero de problemáticas que muchas veces se confunden con el delito común. Pero si no hay primero una atención clínica, todo usuario de drogas tiene que estar en tratamiento, porque si no está en tratamiento va a incidir en las problemáticas del delito, en la problemática de la violencia y otras más. Y debe constituirse en crimen el consumo. Está constituido ahora, porque la simple posesión sería como para consumo la cantidad, pero ¿es válido que siendo un problema de adicción casi incontrolable por parte de la persona se establezca como un acto criminal? No, 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 no. Nosotros los profesionales de la salud, ese es el debate que tenemos. Incluso, fíjate lo que se sugirió una vez que se intentó, y todavía no hemos logrado, es los llamados tribunales especiales, para que incluso en ese nivel los consumidores de sustancias sean juzgados en tribunales especiales, no en tribunales comunes. Así mismo como nosotros... Que los hay en el país. Sí. Pero no es completa la red. No está completa la red. Algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con la violencia de género. Fíjate que ya la violencia de género no se aborda en tribunales ordinarios, se aborda en tribunales especiales. En este caso, la Procuraduría General de la República recibe las denuncias a través de fiscalías especiales. Especializadas. Porque es que hay problemáticas que son especiales. Entonces no se puede tratar como un delito común. Esa es la realidad. Es un problema de conducta. Ahora que usted menciona el tema de la violencia de género, por el cual además usted es muy reconocido en el país, quería preguntarle, no sé si usted, o bueno, conversábamos ahora en la pausa y me confirmó que sí, vio la propuesta del diputado José Laluz. El diputado José Laluz, para quienes no sintonizan y que no están enterados, ha propuesto que las víctimas de violencia de género sean reunidas con su agresor, aún contra su voluntad, para que el agresor pueda, bajo una situación controlada, de supuesta terapia, disipar la ira y entonces luego ya sí puedan dejarse o reconciliarse, como entiendan. Él plantea que a esa conclusión llegó con un estudio que le costó un millón de pesos y muchos años de evaluación y dice que eso es una forma de evitar que esa disipación, por decirlo de alguna manera, de la ira, no se haga en un escenario no controlado que pueda generar un tema fatal, la muerte de la víctima, por ejemplo, o heridas de gravedad. ¿Qué le parece a usted la propuesta del diputado José Laluz? Me hubiera gustado primero saber cuáles son esos estudios, porque hay lo que se llama el sesgo del investigador. Muchas veces los investigadores tienen una ideología y esa ideología la filtran en las conclusiones de aquello que investigan si no hay una supervisión. Claro. Lamentablemente no vi que se identificó esos estudios. Lo segundo es informarte que muchas veces se confunde la violencia con un conflicto cualquiera. A nivel de lo que es el conflicto, hay conflictos de pareja, se recomienda la terapia conjunta, porque el conflicto no ha llegado a la violencia. Claro. La violencia ya es una conducta antijurídica, una conducta incluso está tipificada. Ilegal para quienes lo asintonizan. Ilegal y como un delito. Está tipificada como tal. Pero además de eso, desde el punto de vista ético, es una conducta que produce daño en una persona. Tan pronto hay una persona dañada, hay una sintomatología que puede ser depresión, trastorno de ansiedad, estrés postraumático. El tratamiento y el abordaje tiene que implicar una historia clínica que es particular, un abordaje individual, y por tanto es incompatible con la presencia de un segundo, una tercera persona, y mucho menos el agresor, porque el agresor en este caso va a ser un detonante para revictimizar a esa persona que ya ha sido violentada. Imagínate, a nadie se le ocurriría proponer que si un violador sexual viola a una mujer, el ginecólogo intervenga a la mujer con el violador al lado. No, imposible. Esa propuesta tampoco debe hacérsela a un psicólogo, ni debe hacérsela a ningún profesional. Por eso te digo, pero no es un asunto de una persona en particular, es que hay una confusión, que incluso la tienen algunos profesionales de la conducta, que no han sabido separar su ideología patriarcal de lo que es la evidencia científica. Su ideología machista. La evidencia científica ha demostrado que el tratamiento para una persona que genera violencia tiene que ser particularizado. Primero, porque cada persona tiene una mentalidad única, y en segundo lugar, tú no puedes exponer a la víctima a un proceso de revictimización. ¿Qué sí se recomienda? Bueno, dependiendo del grado de violencia que reciba una víctima, que puede ir de leve, moderada a grave, muchas personas mantienen la relación de pareja en el tiempo. Y después que ambos han llevado tratamientos por separados, se puede hacer una valoración, a ver si califican para un abordaje conjunto. Y te estoy hablando de Cheburuba, de Paz del Corral, porque me gusta mencionar nombres y apellidos, de las principales figuras que han investigado este tema a nivel mundial y que han validado ese tipo de intervenciones. Don Luis, usted menciona la revictimización como una de las consecuencias de intervenir a una víctima de violencia con su agresor en el mismo espacio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es para quienes nos sintonizan la revictimización? ¿Y cuál es el problema con revictimizar? Bueno, recuerda que cuando hay un daño, se compromete con ese daño lo que es la afectividad de un ser humano, la emocionalidad de un ser humano. Se crea un nivel de discapacidad, porque la persona ya no puede funcionar ni actuar de la misma manera. Entonces, cuando alguien se está por recuperar de ese daño, si tú vienes y le impones a esa persona la misma imagen que detonó el daño, el mismo símbolo que detonó el daño, porque no somos animales, somos seres humanos. Los seres humanos operamos no tan solo con conductas concretas, operamos también con simbología. Fíjate aquí, por ejemplo, cuando se menciona la palabra Trujillo. Trujillo no está ahí, sin embargo hay gente que tiembla. Figúrate que se lo impongamos y se lo pongamos una gente al lado, de la misma que él dañó. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Revictimizar es cuando tú a nivel personal dañas a la persona por quererla ayudar, porque muchas veces los mismos servidores hacen ese proceso. Le llaman también revictimización secundaria cuando el daño lo hace una institución. Por ejemplo, que una persona ponga una denuncia y no le hagan caso, que a una persona le den un tratamiento inadecuado, imponiéndole un método y un procedimiento aversivo. Que le manden la notificación de la citación, la citación al victimario con la víctima, eso sería una revictimización secundaria, ¿no? Claro, todo eso, porque todo lo que expone a la víctima a que reciba el daño que ya recibió, o el mismo sistema... O lo reviva. O lo reviva, o cuando el sistema se torna represivo ante la misma víctima, pues todo eso es victimización secundaria. Entonces, cuéntenos del estudio. ¿El estudio se titula? Ese es un estudio de situación de la salud mental en República Dominicana. Es un análisis que hacen un conjunto de instituciones que marca un antes y un después en términos de ese levantamiento de datos. Lo primero es que nosotros notamos que en ese estudio necesitamos invertir en salud mental. Las políticas públicas de República Dominicana se han caracterizado por un abordaje de los temas de salud mental muy tradicionales. Fíjate que la gente sigue viendo la salud mental como un problema oscuro, como un problema misterioso, como un tabú, algo estigmatizante, y los enfermos mentales siguen siendo discriminados en República Dominicana. Cuando se sabe de la presencia de una sintomatología de X trastorno mental, ya la gente no se relaciona en condiciones dignas con esa persona que está afectada. Y este estudio demostró eso. Demostró la presencia del estigma, de la discriminación, aún en servidores que deben estar formados para abordar estos temas. Se centró más en la atención primaria, que es la gran deuda que tenemos. Fíjate que la salud se ha visto tradicionalmente como un problema de hospitales, como un problema biofísico, como un problema de ese tipo. Pero nos hemos olvidado que hay tres niveles de atención. El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, que es la manera como el sistema de salud organiza sus recursos para atender a las necesidades. Pues resulta paradójico que en el primer nivel de atención es que se pueden detectar el 85% de los problemas de salud mental. Sin embargo, es lo que tenemos más debilitado en República Dominicana. Lo que quiere decir que hay, por ejemplo, en esquizofrenia, que es un trastorno de salud mental grave, apenas de cada 10 personas con esta problemática, 2 reciben tratamiento. Por ponerte un caso de lo que arrojó el estudio. República Dominicana, a nivel del hemisferio, entre 31 países, apenas superamos a Bolivia en inversión en salud mental. Entonces, todo esto mueve a reflexión. Algo interesante que trajo este estudio... Superamos a Bolivia, es decir, somos el penúltimo. Somos el penúltimo. Decirte, por ejemplo, que sí algo importante que sacó este estudio fue una prevalencia, que es la presencia o no de algún trastorno alguna vez en la vida, conforme al sexo. Y ahí logramos identificar que las mujeres tienen más problemáticas de depresión, más problemáticas de trastornos de ansiedad, que son los problemas más frecuentes de salud mental. Y, por cierto, la depresión ya ha sido reconocida como la enfermedad de salud mental más discapacitante. Y ahí volvemos con el tema de la violencia. La violencia en contra de las mujeres es un factor detonante importante, tanto en los trastornos de ansiedad como en la depresión. En el caso de los hombres, sale la problemática del consumo de sustancias y el consumo de alcohol. Hay una prevalencia mucho más alta en hombres que en mujeres. Y hay una medida, que es la carga de enfermedad asociada, que este es un dato importante. Esos son los años de vida saludable que pierde un ser humano. ¡Guau, qué interesante! Los años de vida saludable que pierde un ser humano como resultado de una problemática de salud. Y ahí nosotros salimos bastante alto. Pero ahí tengo una pregunta ahí. Es decir, una persona padece tal condición, X. Esos años de los que usted habla son los años durante los cuales padece esa enfermedad o esa condición o los años posteriores a ese padecimiento que producto de los efectos de ese padecimiento original no tiene salud. Lo que se hace es un estimado de qué tan productivos pueden ser tus años si tú tuvieras salud, con una serie de indicadores. Y debido a la presencia de la prevalencia de la enfermedad, entonces te restan esos posibles años. Entonces hay lo que se llama una carga, que en este caso se traduce también en dinero. Por ejemplo, nosotros por la problemática de salud mental, esto de la carga de enfermedad asociada, estamos por encima del 1.5 del Producto Interno Bruto. Eso para que tú tengas una idea. De lo que deja de percibir nuestro país en términos del Producto Interno Bruto por la problemática de salud mental. Lo que te quiero decir a ti es que estamos en presencia de algo importante y nos dice por todos lados que la inversión en salud mental es fundamental. Y cuando hablamos de atención primaria, que por cierto a veces la gente confunde... Ahí faltaba algo, doctor. Hablamos de las condiciones de mayor incidencia en las mujeres, pero nos faltó la de los hombres antes de pasar a ese otro acápice. Sí, alcohol. Alcohol. Hablamos también de la problemática de consumo de drogas, de las sustancias ya de otro tipo. Y ya no hay diferencia significativa en los diferentes tipos de demencias. Por ejemplo, el Alzheimer, que es la demencia más frecuente, no hay diferencia significativa en hombres y mujeres. Los llamados trastornos del neurodesarrollo, donde tú ves síndrome de Down, donde puede haber autismo, en el estudio no hay diferencia significativa. Pero en esas dos problemáticas, fíjate que hay algo interesante en esos dos problemas. Los problemas de las mujeres aumentan más los gastos de bolsillo. ¿Qué te dice eso a ti? Primero porque ni la seguridad social ni las ARGS te cubren tratamientos completos para antidepresivos ni ansiolíticos. Y eso es importante decirlo. Ahora, esos son los llamados problemas internalizados, porque son problemas que están con ellas y les hace daño a ellas. Pero, ¿qué pasa con la problemática como el alcohol, la problemática del consumo de sustancias, los trastornos antisociales que tienen que ver con violencia, donde los hombres prevalecen, por lo regular, el Estado? ¿Cuáles son esos trastornos antisociales que tienen que ver con violencia, con prevalencia en los hombres? Bueno, el trastorno antisocial de personalidad es falta de empatía, lo que implica el delito, lo que implica... ¿Hay más hombres con eso? Sí, que hay mujeres, naturalmente. Eso te va a implicar esa falta de empatía, esa frialdad como la gente se maneja en la imprudencia, en la relación con los demás, el tema de los llamados conflictos comunitarios que terminan en violencia. Hay una prevalencia más grande en hombres que mujeres ahí. Pero, ¿quién asume eso? Obviamente, cuando el hombre va a la cárcel, quien asume eso es el Estado. Pero los otros trastornos, ese gasto de bolsillo, pues evidentemente no se equilibra. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos acerca de lo que parecería ser un perfil con esto que usted dice de que los hombres, alcohol, drogas, trastorno antisocial y las mujeres depresión y ansiedad, parece ser que hasta los trastornos se dividen en compresor y oprimida. Vamos a ver eso y muchos detalles más del estudio tras la pausa. Gracias por ver el video.